Pepillo Origel se retira de las redes sociales porque está bastante asustado de todas las amenazas que les llegan constantemente a sus redes sociales por parte de los fanáticos de Erika Wolffield. Te lo cuento todo y más hoy en Remus Close Up. Amigos, bienvenidos una vez más a Remus Close Up y hoy te cuento que Pepillo Origel se cansa de todo lo que le han dicho en su cuenta de Instagram luego de tener aquel pleito con Erika Wolffield y es que así como tú lo escuchas ellos ya se reconciliaron en televisión abierta pero los fans de Erika Wolffield pues siguen advirtiéndole que le van a quitar la vida a él y a sus perritos por lo cual Pepillo Origel nos contó a través de uno de los live que él realiza para hacer una rifa de cuadros semanalmente pues dijo que estaba muy cansado y que esta semana específicamente el martes no tendrían un regalo o un cuadro de los que él acostumbra a dar porque simplemente se cansó de que lo estuvieran atacando. De hecho uno de los comentarios que él dijo al respecto fue el siguiente. Nunca me había pasado conocer a tanta gente que lo que hace es utilizar estos espacios de las redes sociales para maltratar para calumniar a la gente para tirarle tan mala onda. Yo ya no voy a pedir disculpas a nadie ya no ya pedí ya hice a uno a otra y a otra o sea ya no sobre todo cuando es algo que ni siquiera tuve la culpa yo. Recordemos que Pepillo Origel se metió en este pleito junto a su compañera de trabajo Marta Figueroa cuando se metieron directamente con el hijo de Erika Buenfil. Erika Buenfil como una madre como una leona salió a defender al pequeño Nicolás. Sin embargo ella se vio bastante dolida al punto de salir llorando en las redes sociales. Obviamente esto molestó a toda su fanática y a principios de este problema pues los miles y miles de fanáticos que tenía Erika Buenfil en sus redes sociales se fueron directamente a las cuentas de Marta Figueroa y de Pepillo Origel a atacarlos y a decirles mil y un cosas pero aparentemente el más afectado aquí fue el conductor Pepillo Origel de 70 años quien comentó que simplemente se va a tomar un respiro porque no se siente cómodo con lo que le están diciendo. De hecho va a pasar unos días de descanso en León y alejarse de absolutamente todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Esto fue lo que él nos dijo al respecto. Echarme miles y miles de gente encima, esos seguidores, esa gente que me sigue todavía hasta el día de hoy me siguen diciendo que me van a matar, que van a matar a mis perros. A mí no me asustan porque tampoco me van a asustar pero que estén tirando tanta M la verdad es que sí da tanto coraje. Entonces por eso quiero dejar las redes. Yo creo que voy a dejar un rato de estar con ustedes. Este fue el comunicado que dio Pepillo Origel a través de su cuenta de Instagram donde actualmente cuenta con más de 600.000 seguidores. Sin embargo pues esta cantidad de seguidores aumentó desde el punto en el que comenzó el conflicto entre Erika Buenfil, Pepillo Origel y Marta Figueroa. Aquí a través de un programa mexicano pues ellos hicieron las paces. De hecho se vio a Pepillo Origel entregándole un ramo de rosas blancas a Erika Buenfil. Por parte del mismo Pepillo Origel nos enteramos que tiene una relación bastante cercana con la madre de Erika Buenfil. Así que por parte de Pepillo Origel pues sí estaría bastante interesado en cautivar esa relación y no tuvo problema en salir abiertamente y públicamente a pedirle una disculpa a esta actriz. Sin embargo desde que todo esto pasó ya han transcurrido como dos semanas. Pero aún la fanática de Erika Buenfil se siente muy atacada y por ende pues salen a defender a su reina tiktokera que sabemos que está bien posicionada. Hasta el momento Pepillo Origel nos dijo que va a continuar haciendo ciertas rifas pero desde León y únicamente estaría tratando con su fanaticada de León. Así que los demás pues simplemente les queda mandarle buena vibra. También comentó que ya tiene a una persona quien le estaría manejando las redes sociales para bloquear a cualquier persona que le lance odio en los comentarios. ¿Cómo lo tienes? Me encantaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima oportunidad de el famous close-up.